Las áreas protegidas urbanas que tenemos en el área metropolitana del Valle de la Urra primero son pioneras en Colombia, somos el primer territorio que tiene declaradas áreas protegidas urbanas para esta área metropolitana desde su declaratoria, ya llevan algunas alrededor de 8 años de declaratoria son administradas y miradas como un instrumento de planificación del territorio para la sostenibilidad El objetivo principal es la conservación, nosotros venimos con la construcción de los nuevos planes de manejo de estas áreas protegidas introduciendo el concepto de restauración que es fundamental en ese ejercicio de sostenibilidad y de equilibrio que le dan estos territorios a nuestro Valle de la Urra y adicionalmente por instrucciones de nuestro director creemos que van a ser las aulas perfectas para introyectar en nuestro territorio y en la comunidad el concepto de ecología urbana Las áreas protegidas son declaradas por acto administrativo desde el área metropolitana del Valle de la Urra Esas áreas protegidas que hoy existen son Piamonte en el municipio de Bello El Volador, La Somadera y el Nutibar en el municipio de Medellín y estamos avanzando en el ejercicio de la declaratoria del humedal de Ditaires y del humedal del Trianón y el parque de la Heliodora en el municipio de Envigado El proceso de declaratoria es un proceso que inicia con una iniciativa en la mayoría de los casos de parte de los territorios, de parte de los municipios que en su política quieren generar una política pública de un territorio protegido que no se permita cambiar los usos del suelo, que no pueda llegar a generarse densificación y construcción en el mismo y que los territorios quieren que el área metropolitana los acompañe en esta administración de estos territorios Desde la concepción de la subdirección ambiental y desde la subdirección de planificación con la compañía de las subdirecciones de movilidad y de proyectos porque esto fue un trabajo articulado que se hizo en esta institución a decirle a la Junta, venga ayúdenos a construir una política que nos ayude en cuatro elementos Uno, cómo conservar, mantener y administrar las áreas verdes y las zonas públicas el espacio público verde efectivo que tenemos en el territorio Dos, apruebenos un sistema de valoración de los individuos arbóreos que nos permitan en el caso en que no haya donde compensar por parte de los constructores que se les tenga que dar un permiso de aprovechamiento forestal que nosotros podamos tener la valoración económica del individuo que será talado y que nosotros por esa valoración podamos constituir un fondo verde metropolitano que está en el proceso de reglamentación ¿Qué busca ese fondo verde metropolitano? Conseguir unos recursos para generar nuevo espacio público verde efectivo Lo que pretende este fondo es que se puedan comprar propiedades, tumbarlas si son bodegas o casas y generar parques donde podamos sembrar nuevos árboles y generar espacio público verde efectivo para la comunidad del Valle del Aburrá y el último punto que toma este acuerdo es la estrategia de articulación con cada uno de los municipios para la entrega de esos nuevos espacios públicos verdes su administración y conservación por parte de los municipios entonces cuando miramos por qué se articula el acuerdo con el tema de áreas protegidas urbanas es porque nosotros desde el territorio, desde la administración del área metropolitana lo que venimos propendiendo es por la sostenibilidad y la equidad del territorio y siempre lo hemos dicho, si un territorio no está bien planificado será insostenible ambientalmente siempre y lo que necesitamos generar es desarrollo con equidad y con sostenibilidad para este territorio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!